Bueno, este videito es para decirte todo el orgullo que siento por vos, todo el amor que siento por vos. Vos sabés que a veces no alcanzan las palabras para decir las cosas. Estoy muy orgulloso de la mujer en la que te convertiste, de la persona en la que te convertiste. Más allá de todos tus logros personales y deportivos. Pero siempre vos sabés que yo las cosas las supe decir más. Con los ojos y con la palabra. Y te sigo viendo, te sigo viendo en esa pelela, leyendo el diario, cuando eras muy joven, tenías muchos rulitos. Te amo, enano. Sos mi amor, sos mi vida.